Que se ponga al lado la pulga, el peojo, el chinche, la lierre ¡Voy! ¡Voy! ¿Quién le puso peojo? Mejor que le hayan puesto lausa ¡Eso es riquezado! ¡Echale los más pericos! Que Dios la guarde, mi reina, no ser de noche, ¿no? Te saltan las babas, te cuelgan los mocos, te gustan las nueces y te cuelgan los cocos ¡Várese una cueca, por Romerito! ¿De cuándo acá está tan corto, señor? Como si no lo conociera, señor ¡Sáquenos más! ¡Tiquitiquitín! 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 ¡No me lo contigo! ¡Voy, Matilde! ¡Matilde! ¡Mira tu compadre, mi niña! ¡Está llorando, sabeo! ¡Mami, que me dio algún negocio ya! ¡Vole chocar a nuestro auto! ¡Valguene chancionamos! ¡Mere Dolores, mere Dolores, mami, que me dio algún querido! Caramba, y están así, están haciendo la embada Caramba, y los funcionarios, los funcionarios de la ECA Caramba, y los funcionarios, los funcionarios de la ECA Caramba, importa, importa, rompa pa' rega Caramba, y cual de to', cual de to' hasta más teca Caramba, y tan así, tan haciendo la embarga Están haciendo negocios, caramba, y yo lo siento Venden el kilo de papas, caramba, y a mil cimientos Están haciendo negocios, caramba, y yo lo siento Y a mil cimientos, caramba, y el pueblo chilla Las tienen que lavar, caramba, conejo villas No compren papas belgas, caramba, viejas de mierda Oye, que viejo más ordinario, ¿no? Lo le había dicho yo, toda la vida le hice lo mismo